Buenas noches, soy Fire García y esto es News on Fire Pero como estamos chavales, que ya estamos una semanita más en el News on Fire número 36 Y mirad donde me habéis pillado, en mi mejor spot Ya que no sabéis a que invitado tengo esta semanita que está on fire puro y duro Mirad Eh que pasa Fire tío, joder que ganas tenías de salir aquí tío Alejandro Beneíto, acá Pelu, uno de los skates que más fuego está dando aquí en la Comunidad Valenciana Y os lo he traído para que lo conozcáis, pero Pelu aquí nos faltan unos cafés ¿no? Unos cafés ¿no? Para activarse y se ha para activar A ver por favor unos cafés Pues Fire estoy súper contento de estar aquí tío, tenía unas ganas de salir en el News on Fire que te cagas Y nada aquí es que es, la marquesina es la fucking bomba, estamos aquí siempre de lujo con los colegas Y me saco una pedazo de parte que seguro que es la parte Yankee de la semana ¿Quién tío? Dime Zion Wright, mirad Me encanta Que se pasó el año pasado con sus coleguitas haciendo viajes por aquí, por allí, por allá Y el tío se iba grabando trucuitos ¿Cómo patitos? Que no iba ni con el pensamiento de alguna parte Yo voy con mis coleguitas Y el tío, mirad, es el activo de qué coño me está juntando Es un robot, es un robot Y le da la rampa, le da... Y este, este front vivo para adentro tiene cuentas De locos Tenéis que chequear a ver esta parte Y desde Zion Wright nos vamos al Insta Club de jueves pasado Spencer Hamilton Pero mira que popa Ya ves O sea, pero, pero... Vamos, ni la brin, ni, 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 ni... Increíble Spencer Hamilton, tío La línea que se hace, eh, nada, mira Me subo esta escalerita de flip que me quedo loco Tres flip, luego big spin flip Ahora front side flip Y luego sushi hell Y dice... Y ya lo llevo bien Mira la cámara lenta Mucho pop Me parecía el Insta Club del jueves ¿Sí o sí? Spencer Hamilton, Insta Club del jueves ¡Bum! Y ya estamos en el viernes Perú Súper parte, ¿sabes de quién? De quién, de quién Y encima nacional De Antonio Gómez ¡Buah! El fucking plaza Increíble el almeriense Con 42 años Perú Yo tengo 33 Y el Perú con 42 Hace todos los combos que hace este chaval Mira que tres flip Mira que te hiles en este pedazo de jugo Plaza Máximo respect Máximo Me parece de loco Mira este combo ¿Qué te estás contando? Tenéis que entrar y chequearlo Y de ahí al Insta Club del viernes Dani Lebrón Tío, mirad En 35 segundos ¿Qué línea? Con 5 trucos Que os quedáis locos Y es que no puede ser más perfecto La perfección El Dani es perfección Dani Lebrón Te mandamos un millón de saludos Tío A ver el de aquí Dani cante con nosotros Ahí a muerte Y eres el puto amo Dani Miradlo, tío Y aún dice Oye, pues Que me voy Me hago un flip Y me hago un flip Ahí en la escalerita Y te mando saludos Ahí Oye, ¿qué te ha gustado? Venga, pues saludos Nos vemos, chuli Ya sé Dani Lebrón Que tenías que ser el Insta Club Del viernes Pues ya estamos con el fin de semana El fin de semana Trash World Skateboarding Subió Una pedazo de parte De Alex Wild Que te queda loco Veamos eso Además, según Trash World Skateboarding Es uno de los patinadores Más subestimados De Santiago O sea, subestimados Pero tú mira Que es puro rice O sea, me flipa Me encanta este estilo Mira que va a sentir Totalmente Totalmente Este es loco Dice que está muy subestimado Hay que apoyar más A este chaval, tío Mira que su chigel Con todo de style Ideales nos vamos a Mark Suzy Que como siempre digo De sucio nada Normal limpio Mira que guapo De mis skates favoritos Backside Luna Backside Pivot Te acuerdas Que me saqué ese truco Y ahora sale el pastel Brutal Pero pégatelo ahí Increíble Mark Suzy Que tenía que ser El instaclip Del fin de adegó Pues Perú Como siempre Después del fin de Llega el lunes Y un lunes Cargadito de gorille El lunes Empezamos con el Dishonest City Circuit 2018 Que son La avenida De Nottingham Inglaterra Que en un fin de semana Se grabaron Este videote En un fin de semana Un pedazo de video Mi coleguita Kai Gran Cree que está en la Owel Biffny Alice Blake And Aronimus Mis coleguitas Que les mando saludos Desde aquí Que me pasé El año pasado Entero con ellos Y son la fucking bomba Y de ahí Nos vamos A la competición Que hubo En el nuevo skatepark La primera fase Del nuevo skatepark En Tomarés Sevilla El bowl Que se han currado ahí Que no veas que pinta Y la cosa quedó así En sub 16 El tercero Carlos Rioja Segundo Sergio Adorna Y el primero Guillermo Sánchez Y en el open Tercero Antonio Pérez Segundo Quique Mantis Y el primero My G Carlitos Neira Enhorabuena Carlitos Que ya está Buena igual el sub Liándole Y de ahí Mira que locura De instaclip Jake du Combi Que nos lo trae Patin.com Pero esto que es Caballería El flip Una peonza Pero Que además Es perfecto Es de locos Y Jake Tenías que ser El instaclip Del lunes Y estamos en el martes El martes La Free Skate Magazine Que es la Reggae de bomba Y la marca inglesa Frog Skateboards Sacaron la nueva parte De Crazy Frankie Que bomba El Crazy Frankie Este Como patina De locos Y además En este vídeo Vamos a poder ver Algunos trucos De sus compañeros De team Como Chris Milling Jesse Alba Pat Kayaker Luis Ovida Y Hayden Burns Increíble Mira que Frogshare Hasta luego Me da igual Que pasen los coches Y mira esto Mira, mira De finger ahí BAM Increíble Y de ahí Nos vamos A esta burrada Del ruso Kostya Kavana Ojalá Esto que es Se te va a la olla Backside Big Spin Frontside Blue A Big Spin Flip Esto es el fucking skate 3 ¿Dónde vamos a llegar? Pelu Ya tenemos que ir A hacer Locuras muy locas Estuvimos patinando Con este tío En una gompetita En Barcelona Y no veas Como patinaba Que tenías que ser Que tenías que ser El instaclip Del martes Pues Pelu Ya estamos en el miércoles ¿Qué tal estás viendo La semanita? De momento guay ¿No? Muchos goriles Goriles La peña ya Pues el miércoles Los de Hockey Skateboard Sacaron este Daitona Y Juana Aventura Mira que bonito Eso me recuerda al Pepe Al Pepe Ya te digo Saludos Pepe Pues en este vídeo De 4 minutos Que vamos a poder ver A todos los pompiscopos John Fincher Andrew Alguien Diego Tot Ripando hermano Que con unos estilazos Me flipan Estos Skates De esta marrita La gracia de todo Que es la bomba Bruta en este truco Y de ahí Nos vamos Al Tindri Galazo ¿Qué es esto? Ya me lo pasaste yo tío Ya me lo pasaste tú Mira 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 Acaba la lenta Al Tindri Flip Que locura Es eso Frontside Blue Al Tindri Flip Tu feki Tindri Galazo Que tenías que ser El Instaclip Sin duda Del miércoles Pues como siempre Pelu Tú ya sabes Que detrás del miércoles Llega la fucking burrada Y esta semana ¿Te acuerdas que te he enseñado antes La parte de Alex Williams El Monkey Park 2 Sí, sí, sí Pues mira Su último truco Por favor Switch Bronsai Lipes En este Perazo de Cuba Míticos ¿Tú lo has dicho? Son metros Son metros ¿Qué coño me estás contando? Alex Williams Mirad eso Mirad eso Desde esta vista Es que es de locos Vaya vida Alex Williams Brutal Brutal Y tenías que ser La burradísima De la semana Pues ya hemos llegado Al final Pelu Esto ha sido todo El News on Fire Número 36 Pero chavales Para que podáis ver Al Pelu patinar Tenéis que entrar En mi canal De Fire en Gorile No os hagáis de aquí Y en el apartado De New Parts Podréis encontrar La última parte Que se hizo El Pelu Que es una flipada Un Locking Park Entradse que ahora os la Y engorilaros Y Pelu ¿Qué le dirías A los chavales Que están en la otra Parte de la pantalla Y mirando el News? Son gorilas Con afines Son tres palabras Motivación Porque te tienes que Motivar para patinar Al fin y al cabo Es algo que haces Porque te mola Y te nace Luego constancia Porque el skate Es mucha repetición Siempre salir a patinar Caerte Levantarte Y plancharlo Como tú sabes Y la tercera Es organización Y diréis ¿Cómo organización De organizarte Y qué tal? Pues para sacar tiempo Chavales Porque siempre hay tiempo Para patinar Y quien diga lo contrario Que venga y nos lo diga A mí y alfiler Que siempre estamos En the street Hay que estar en la calle Y hay que engorilarse Y hay que pasar De heiteos A la mierda Los heiteos Patinar por pasarlo bien Y Pelu Y yo Y vosotros ¿Dónde nos vemos? En el próximo News on Fire En el próximo News on Fire Número 37 Y en las calles ¡Bum! Hostia Estaba muy lejos Aquí hace mucho frío Vamos Ya Valiamos Ah Chavales Y se me olvidaba Este sábado Nosotros estaremos En el Game of Skate De Orihuela Costa Que hay 200 pavos Para el primero 100 pavos Para el segundo En el Open Y en la categoría Mater Y luego Quien esté por Valencia Quien esté siguiendo La Liga Nacional De Rampa En la final En el Skate Park De Valencia En el Veteró En el Veteró Vaya locura Con 4.000 eurazos A repartir Así es que No hay fallo Este fin de semana En Gorilla Tutiplen Yeah Yeah Ope Estaba el panillo Por aquí Estaba el panillo En medio Estaba el panillo Estaba el panillo Estaba el panillo